Buenas, bienvenidos. Octava edición de la Noche Blanca en el municipio de San Roque y Multimedia, Canal San Roque Televisión estará presente en cada uno de los rincones donde se suceda la magia, la cultura, el estar en la calle, el poder disfrutar de todo lo que nos ofrece el municipio de San Roque. Pero todo, todo, todo lo que hay organizado no valdría si no hay un ambiente, si no están las familias en las calles, si no están los sanroqueños, los campos ibraltareños, hombres, mujeres, niños, quien sea. Nosotros vamos a estar ahí para capturar todo ello con nuestras cámaras. Este programa que voy a presentar yo está aquí para ofrecerles todo lo que se va a acontecer en estas dos noches. Y por lo pronto, para ir adentrando, vamos con el ambiente. Bueno, pues aquí estoy yo también de blanco impoluto en la Noche Blanca, que está a puntísimo de comenzar en esta noche de viernes, día 1 de septiembre de 2023. Expectación, llenándose, digamos, todas las plazas, las localizaciones aquí del casco histórico, del conjunto histórico artístico de San Roque. Compañeros que están entrevistando, compañeros preparándose también para hacer esos reportajes de fotografías. Nosotros desde Multimedia, pues llevándoselo a sus hogares. Un programa especial que también hacemos en esta noche blanca, en esta primera noche, y también en la noche del sábado, recuerden que hay más actividades. Hay talleres, exposiciones, los museos están abiertos desde las 10 de la noche, hora del comienzo de la Noche Blanca, para que todo el mundo que lo desee pueda visitar, por ejemplo, el Museo Ortega Brú. O ver la vista que hay desde el Torreón, 360 grados. Hay muchísimas cosas que ver. Por ejemplo, en el edificio Alcalde Fernando Palma hay una exposición muy interesante de Amparo Cruz Herrera. En definitiva, se lo vamos a llevar, pero lo primero que queremos sacar nosotros es el ambiente que se está gestando aquí, por ejemplo, en la Plaza de la Iglesia. Vamos a verlo. Amparo Cruz Herrera 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 Acompañando al pueblo de San Roque, a las vecinas y vecinos que nos quieren acompañar en las distintas actividades que con motivo de la octava edición de la Noche Blanca de San Roque celebramos hoy viernes día 1 y mañana también sábado día 2 de septiembre con un conjunto de actividades que nos hará pasear por el casco histórico de San Roque visitando distintas instalaciones municipales como el Palacio de los Gobernadores como ese edificio antiguo opósito, hoy edificio alcalde Fernando Palma y otras actividades como el crochet que hemos visto por parte de distintas alumnas de la Universidad Popular actividades de globofensia y otras actividades dirigidas a público infantil y luego espacios para disfrutar de la cultura que en este caso es de la música ahora mismo con el rock en la Plaza de la Iglesia luego con ambiente más flamenquito en la Plaza de los Cañones en el mirador poeta Juan Domingo de Mena y creo que San Roque tiene que seguir sumando más actividades sumando en definitiva el que tengamos una agenda muy cargada para que San Roque siga creciendo avanzando los comercios, avanzando los bares y restaurantes que están repletos y espero que este sea la antesala de una gran noche mañana sábado día 2 en el que además tendremos la procesión de la Divina Pastora en este caso con actividades que comiencen a las 7 y media luego a las 8 y media la procesión y a partir de las 10 y media, 11 de la noche que se recoja la procesión vuelven las distintas actividades de la octava edición de la Noche Blanca de San Roque y concluyo invitando a todas y a todos los que nos siguen a que acudan mañana a cualquiera de las plazas en este caso a los Cañones o a la Plaza de la Iglesia Pues ahí queda ese ambiente que se está viviendo en la Noche Blanca tanto esta noche de viernes como la del sábado que será mañana La Delegación de Cultura es quien ha preparado todo esto pero hay otras delegaciones que también han colaborado como bien decía la concejal y es que tenemos la posibilidad de, gracias a la Delegación de Bibliotecas contar con cuentacuentos Aquí tenemos a José Antonio Corral Hola, buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de que me cuentes Mira, cuéntame los cuentos Bueno, yo te voy a contar pocos cuentos Hombre, los cuentos no Cuéntame qué cuentos vamos a poder disfrutar en la Noche Blanca en estos dos días Normalmente, bueno, normalmente no desde que montamos los cuentos aquí detrás de la catedral son cuentos para adultos Entonces, yo soy el primero que no sé qué va a contar hoy Filiberto Siempre han sido cuentos de misterio Siempre han sido con leyendas antiguas, clásicas Entonces, no sé, el título Cuentos para dormir a los niños y despertar a los mayores ya te dice mucho, ¿no? Pero por eso estamos aquí para que ahora a las once disfrutemos de estas historias que nos va a contar Filiberto ¿La Noche del Sábado también tiene cuentos? No, solo esta noche Ah, vale, vale, perfecto O sea que tenemos la posibilidad solo hoy a las once Sí, solo hoy a las once Vale Pero, posibilidad de cuentacuentos a lo largo de todo el año ¿Cuándo comenzamos? Ya arrancamos la temporada y el primer lunes de octubre ya empezaremos con los cuentacuentos Tenemos también para octubre el segundo festival internacional de cuentos que todavía no lo hemos presentado pero que ya está en marcha Traeremos narradores de todas las partes del planeta y esperemos que tenga la misma aceptación que el año pasado y bueno, ya, tú sabes Hemos tenido una pequeña pausa, entre comillas, en verano porque es normal y ahora volvemos otra vez con nuestras actividades Fíjate que tenéis una pausa vosotros en verano pero hay muchas personas que es al contrario y quiero decir, en verano, como que se enganchan a los libros ese típico libro de verano Bueno, una pausa me refiero a actividades Claro, laboral Digo en la delegación Pero es verdad que en verano se prestan muchísimos libros Lo salen muchos libros Claro, la gente tiene más tiempo para leer Entonces es verdad que el servicio de préstamo funciona a mayor nivel que en otras temporadas pero lo que me refería era la actividad Sí, sí, sí La actividad se respeta un poco por los días de ocio, la calor y tal Entonces, en verano paramos un poco y bueno, ahora lo retomaremos y volveremos a nuestras actividades Pues yo creo que eso es positivo, ¿no? El hecho de que en verano uno se relaje, tenga su momento de vacación Claro, y la lectura, por mucho que nosotros estamos siempre con el fomento y estamos intentando hacer actividades Pero la lectura es algo muy personal y muy íntimo Y bueno, lo que tenemos que siempre tener a disposición de nuestros lectores es el mejor catálogo que creo que es de los mejores que hay, no te digo en la comarca, en Andalucía de actualización de títulos Compramos, siempre estamos comprando libros, no tenemos periodo O sea, entonces yo creo que nuestros lectores no se pueden, no pueden decir que no Si no leen es porque no les apetece Pero en esta época estival es más común que la gente que lea y vaya a la biblioteca a retirar el libro y a devolverlo y bueno, como el servicio casi principal de la biblioteca Ese préstamo Decíamos esa importancia de leer pero quizás en el cuentacuentos se nos pueda adentrar y decir oye, pues mira, historias así me gustaría Hombre, el cuentacuentos nosotros lo trabajamos en el sentido de que por un lado atraemos al público que nos interesa, que el público infantil que conozca la biblioteca, que conozca lo que hay en la biblioteca ¿Vale? Sí Eso es una parte del cuentacuentos, es un objetivo Y otro objetivo evidentemente que cuando vienen los narradores vienen con sus libros y el niño está viendo que esa historia está en el libro y después de, normalmente después de los cuentacuentos los padres se quedan con los niños y se llevan siempre dos o tres libros para casa y entonces bueno, cumplimos con el objetivo principal que es que los niños lean Entonces tiene varias facetas, no solo es que el niño la historia sino bueno, es un poco acercar a las familias a la biblioteca para que sepan que mucha gente es que es verdad que no conoce los servicios que prestamos Y bueno, hoy día como está el tema este de la crisis todo el mundo no tiene capacidad para comprar libros a los precios que están y bueno, dentro de nuestras posibilidades en la biblioteca tenemos un fondo muy amplio sobre todo infantil y juvenil y queremos que nuestros pequeños disfruten de la lectura que yo creo que es algo que día a día va cada vez de manera más lenta ese desarrollo en el niño porque tiene otros estímulos y es muy complicado, pero por eso tenemos que incidir en todas estas actividades Desde bien pronto Claro, porque habrá niños que no, pero si no llegan a conocer la biblioteca si no llegan a traerle una historia y saben que esa historia está en un libro pues no van a llegar, entonces por lo menos ponen a disposición eso para que puedan desarrollarse intelectualmente que yo creo que el libro es la única manera los demás, bueno, se podrán entretener, se podrán pero yo creo que el desarrollo cognitivo e intelectual de un niño primero es la lectura y en eso estamos Estamos hablando de las historias, pero los libros nos pueden ayudar a los niños y a los adultos también a vivir procesos de nuestra vida llámese, por ejemplo, a ayudar a un niño en una separación matrimonial hay cuentos dedicados a ello, o un adulto también que se ha separado o que ha vivido una pérdida, quiero decir que no solamente son el libro Y cada vez más, porque el servicio que nosotros prestamos que lo llamamos, en términos bibliotecarios se llama Desiderata que es las peticiones que nos hacen los usuarios normalmente nos piden novelas y tal, pero cada vez hay más libros de autoayuda, de superación, de... bueno, hasta de dietas, ¿no? De... entonces, claro, es verdad que es muy cómodo meterte en Google y buscar, pero un libro hecho por un profesional te da una garantía y la gente se corre la voz o escucha en la radio y tal y nos lo pide Oye, mira, he pedido que si la persona vitamina, los típicos, Santandreu... Hay muchos autores y están muy solicitados, por desgracia hoy en día Verdad, verdad, es una señal Hay mucha demanda de libros de autoayuda, de superación, de... bueno, del tema ese del aspecto psicológico Sí, sí, pero bueno, está bien, ¿no? Que quieras cultivarte, progresar y que si hay algún, no sé, algún bache en nuestra vida que vayamos a un libro que nos ayude, ¿no? Hombre, claro, si te puede ayudar un libro y no gastarte de tener un psicólogo, pues mucho mejor, ¿no? O ambos, o ambos O por lo menos que te ayude un poquito, que te ayude Pero sí, yo leí algunos que son muy interesantes A lo mejor no te das cuenta de ciertas cosas y te las tienes que contar una persona a través de un libro Verdad, verdad Y nos damos cuenta de muchos aspectos que con el día a día no vemos Bueno, actualmente y hoy vamos a disfrutar de Filiberto, de esta noche blanca Además, a mí él me encanta personalmente Lo he visto contando los cuentacuentos y me gustan mucho Así que seguro que me acerco a verlos Muy bien Y nada, ya estaremos pendientes a ese inicio de curso y acercarnos a la biblioteca Sí, yo veré los lunes por allí Muy bien, muchas gracias A vosotros Y nosotros, pues, fíjate, nos quedamos con ese cuentacuento Como decía Santi, pues cuentos para dormir a los pequeños y despertar a los mayores Otra propuesta más que se repite este año en la noche blanca, en esta edición octava De la de 2023, son los cuentacuentos, cuentos para dormir a los pequeños Vamos a verlo también Así que, bueno, otra propuesta en esta ocasión para los más pequeños Porque la noche blanca, bueno, pues es para todos los públicos Ahí lo tienes, Bea Hace mucho, 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 muchísimo, muchísimo tiempo Tanto tiempo que vosotros no habíais nacido Tanto tiempo que ustedes no habían nacido Tanto tiempo que tampoco había nacido, buenas noches, desde la reja El mundo que hoy conocemos no era como hoy lo conocemos El planeta Tierra y el cielo vivían pegaditos Muy, muy pegaditos Tan pegaditos, tan pegaditos Que se dejaban Que se acariciaban Y siempre se ha dicho que el roce hace el cariño Y surgió entre el cielo y la tierra un profundo cariño De ese roce, de esas caricias De ese tacto que se tenían el uno con el otro Al principio de los tiempos El cielo que vivía pegadito a la tierra Tan grande que decidió tener hijas Las hijas del cielo Primero tuvo una Después otra Y 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 empezó a tener muchas, muchísimas hijas Las hijas del cielo Que deambulaba en el poquito espacio que había Entre el cielo y la tierra ¿Saben quiénes son las hijas del cielo? ¿Las? Las nubes El cielo veía pasar las nubes sus hijas Y se quedaba embobado Se le caía la baba Miraba a una chiquitita y decía ¡Ay, pero mira, mira, qué chiquitito! ¡Hala! ¡Vaya hija que me ha salido! ¡Mira esto qué bonita! ¡Qué latita! ¡Qué mojosa! ¡Qué mojosa! ¡Uy, cómo estaba el cielo con sus hijas! Estaba encantado Tanto Que la tierra Viendo el amor que sentía al cielo por sus hijas Dijo Pues yo también quiero tener una hija Y entonces la tierra Sintió Como en su interior Su hija Se iba gestando Iba creciendo Y ya cuando la tierra tuvo el vientre bien hinchado La hija de la tierra La tierra nació La primera mujer nacida antes que el primero de los hombres La tierra le puso por nombre Mahura Y Mahura, como hija de la tierra Tenía toda la sabiduría y la fortaleza de su madre Y un día pues Mahura se puso a trabajar porque al principio de los tiempos había muchas cosas que hacer en el mundo Y estaba ella sola Así que se arremangó Y empezó a utilizar el cereal para hacer tortitas Para hacer pan ¿Han hecho ustedes pan últimamente? Sí, por aquí ya dejamos la costumbre de la pandemia Que todo el mundo hizo pan Ahora ya cada uno a lo suyo Ya el pan para los panaderos y las panaderas ¿Verdad? Bueno pues Lo hayan hecho recientemente o no Me imagino que sabrán que para hacer pan Se necesita harina Y para tener harina ¿Qué es lo que hay que hacer? Exacto Hay que tener trigo Y al trigo hay que hacerle algo Al trigo o al cereal que sea Puede ser arroz, sorgo, mijo ¿Qué es lo que hay que hacerle al cereal para hacer harina? Molerlo Molerlo Así que Mahura Cogió el cereal Lo metió en un gran cuenco Para que no se espartieran Y después agarró El tronco Hola, ¿qué tal? Un gran tronco pesado Que le sirviese Para moler, triturar, machacar Las semillas del cereal Que tenían ahí en el cuenco Para triturarlas y hacer harina Quien quiera a él No es obligatorio Puede ponerle una mano así En forma de cuenco Y con la otra Nada, no te preocupes Y con la otra Con el puño cerrado A modo de maza Vamos a hacer como hizo Mahura En aquel momento Fue machacar el cereal Levantamos el mazo Y lo vamos a ir dejando caer Sobre las semillas del cuenco Así, a ritmo Que se note Que se escuche Para hacer la harina Hay que machacar fuerte Eso es Mahura Con toda su fuerza Con aquel mazo Fue triturando Aquellas semillas de cereal Para convertirlas En el polvo Que sería la harina Que utilizaría Para hacer el pan Pero no sé si se acuerdan Que he dicho Que en aquella época El cielo vivía Muy pegadito a la tierra ¿Se acuerdan que lo he dicho? Pues una de las veces Que Mahura levantó el mazo Para dejarlo caer En el cuenco Y triturar el cereal Lo levantó con tanta fuerza Que ¡Ay, ay, 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 ay! Se escuchó una queja ¿Saben ustedes quiénes eran? El cielo El cielo ¿Qué le había pasado? ¿Que le había sacado En el palo? Que le había dado Mahura un golpe Al cielo con su mazo ¡Ay, Mahura, hija, Mahura, hija! Ten más cuidado Que me ha dado un golpe Lo siento Pero es que estoy trabajando Si no quieres que te dé Échate un poquito más para arriba Y por primera vez en la historia El cielo Que vivía pegadito a la tierra Se separó un poco Y se elevó Mahura Algo más tranquila Volvió a coger el mazo Lo preparó sobre el cuenco Y continuó triturando Para hacer Harina Mahura Vio trabajando Intensamente Para obtener la harina Que necesitaba Para el pan Pero por segunda vez Ocurrió Que levantó el mazo Con tanta fuerza Que ¡Ay, ay, 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 ay! Mahura, hija! Ten más cuidado Que me ha dado otro golpe Lo siento Pero es que estoy Trabajando Si no quieres que te dé Échate un poco más para arriba Échate más para arriba Y por segunda vez en la historia Al cielo Que vivía pegadito a la tierra Se elevó un poquito más Mahura volvió a preparar el mazo El cuenco Y siguió machacando Para obtener harina Y por tercera vez Mahura Levantó con tanta fuerza Al mazo Que Le dio el cielo ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo ya el cielo Muy enfadado Tanto Que se le notaban ya Los rayos Y los truenos Mahura, hija Que te he dicho Que tengas más cuidado Y yo te he dicho Que estoy Que si no quieres que te echan más Y por tercera vez en la historia El cielo Que vivía pegadito a la tierra Se elevó un poquito más Mahura volvió a coger el mazo Preparó el cuenco Y Continuó golpeando Una y otra Y otra Y otra ¿Creen ustedes que fue Tres El número de veces que golpeó Mahura Al cielo con su mazo? Creo que no ¿Crees que no? Pues crees bien Fueron muchos Muchísimos golpes Los que Mahura le dio al cielo con su mazo Tantos Que si nos pusiéramos aquí a contarlo No terminaríamos nunca Y esto hay que terminarlo Porque hay más cosas que hacer esta noche Entre ellas dormir Pero si es cierto Que tantos fueron los golpes Que el cielo ya Desesperado ya Por los golpes muy doloridos Se retiró A las alturas Ahí donde hoy lo conocemos Mahura Muy tranquila Terminó su trabajo Hizo la harina Preparó la masa Hizo el pan Y ahí se quedó la cosa Hasta la siguiente vez Que necesitaba de nuevo Cereal Sembró la semilla Pero no brotaba No germinaba Hacía falta Hago Y es que el cielo Tan enfadado estaba Que había prohibido A sus hijas Las nubes Que bajasen a la tierra A jugar con Mahura Así que Mahura Desesperada Llamaba A las hijas del cielo ¿Me ayudáis a llamarla? ¿Os importa? Venga La de tres Una Dos Y tres ¡Nubes! Mahura es ella Mahura es ella Mahura es ella Ella llama A las nubes ¿Vale? Una Dos Y tres ¡Nubes! Probamos Que lo mismo está mal Dejo Un poquito más fuerte ¡Nubes! No, creo que ha sido Un poquito más fuerte Una Dos Y tres ¡Nubes! Pero la Ojalá Las nubes no bajaron Estaban castigadas Se lo tenía prohibido A sus padres decirle Así que Mahura Fue a preguntarle A su madre a la tierra ¿Qué podía hacer? Y le dijo Pues hija Lo que puedes hacer Es No sé Habla con el cielo Ofrécele algo Unos regalos A ver si así Lo convences Y deja Entonces Mahura Se fue A la cueva más profunda Que encontró En las entrañas De su madre La tierra Y de ella Sacó la pepita de plata Más grande Que encontró Y después se fue A las aguas del río Más caudaloso Y de ella sacó La pepita de oro Más grande Que encontró Y con las dos Se montó En el monte más alto Que había por aquí Entonces Y desde la cima De aquella montaña Lanzó la pepita de plata Y la pepita de oro Al cielo Gritando Perdón El cielo respondió Perdonó a Mahura Bien Bien Dijo Mahura Baja 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 No Dijo el cielo Estoy bien aquí Donde estoy Las que pueden bajar Si quieren Son mis hijas Las nubes Y bajaron Y las nubes Dejaron Sobre la tierra Sobre Mahura El regalo del cielo Saben ustedes ¿Cuál es el regalo del cielo? El agua El agua de qué? El agua De lluvia El agua cayó Empapó la tierra El cereal Brotó Creció Y volvió A hacer harina Y llenándose la tierra De cereales Aparecieron los animales Y llenándose la tierra De animales Llegaron más Y más hombres Y más Y así fue como Al principio Esta tierra Y este cielo Que estaban tan Tan pegaditos Terminaron Así Como hoy Como hoy lo conocemos Allá arriba Pero no les veo yo Muy convencidas No sé qué historia Le han contado a ustedes De cómo se formó Todo esto Pero yo les puedo asegurar Que esta historia Es cierta Que esta es verdad Que todo lo que le puedan Contar después Pues Quién sabe Pero esto Es cierto Y lo pueden comprobar Ustedes Lo pueden comprobar Ustedes Apenas Se puedan alejar Un poco del caso Y es que Si se alejan Un poco De las luces Del pueblo Pueden brillar En alguna de las partes La gran pepita De plata Que Majura Regaló al cielo Solo que nosotros Y nosotras La llamamos La luna Si aún así No se lo creen Mañana Podrán ver Salir por Antequera La gran pepita De oro Que Majura Regaló al cielo Solo que nosotros Y nosotras La llamamos El sol Y si aún así Todavía no se lo creen Si se apartan Un poco De las luces Del pueblo Pueden mirar Arriba Y verán Que allá arriba Luce En brillan Cientos Miles Millones De lucecitas Nosotros y nosotras Las llamamos Estrellas Pero no son más Que los chichones Que Majura Le dio al cielo Con su mazo ¿Los han contado Alguna vez? No, ¿verdad? Claro Porque si nos ponemos A contar Las estrellas Que hay en el cielo Nunca terminaríamos ¿Verdad? Y sin embargo Colorín colorado Esta historia Se ha acabado Muchas gracias Ahí están Esos cuentos Para los pequeños Y para los mayores Ya saben Que la noche blanca En el municipio De San Roque Está dirigida A todos Y a todas Continuamos Y lo vamos a hacer Con Nadia Zumelaga Que ha tenido En esta noche blanca La idea De tener Un taller sensorial Con luz negra Nos va a explicar Exactamente Que es O al menos a mí ¿Qué tal Nadia? Muy bien Pues mira Vamos a trabajar Con la luz negra Que tú sabes La luz azul Que con el florecente Se ve Sí Entonces nada Estamos aquí al ladito En la sala de Ortega Brú En una sala de exposiciones Y lo que vamos a hacer Es trabajar Pues lo que es Una instalación artística Entonces nada Todos los niños Van a entrar allí Toda la sala Está en flúor Y luego pues vamos a trabajar Con papel Con pintura Y van a crear ellos La instalación Ahora mismo La sala está vacía Sí Hay algunas cositas Sí Pero bueno Ellos van a crear La obra artística A ver que sale Esta noche y mañana Y nada Y luego también Tengo maquillaje Make up de flúor Y bueno También los voy a maquillar Así que bueno Que va a ser para ellos Algo sensorial ¿No? Como dice el taller Que vamos a trabajar eso Papel Pintura Y vamos a crear cosas A ver que sale O sea que el taller Tiene un proceso A lo largo de estos dos días Va a ir cambiando Depende de quienes pasen por él Y luego es lo que he hablado Con muchos padres De los talleres De arte escénica De que me los dejen A las 11 Tenemos unas pulseritas También para poner El número de teléfono De los padres Entonces que de 11 a 1 Me los pueden dejar Ellos se pueden ir A tomar algo Y nosotros Nos quedamos allí creando ¿Sabes? A ver que va a salir Además que luego César y Ana Me han dicho De que podemos dejar La exposición A ver que sale Vamos a ver Vamos a ver Es un laboratorio Lo que vamos a hacer hoy Verdad, verdad Es un experimento A ver cómo termina Porque con los pequeños Como que una no sabe Por dónde van a salir Pero luego al final Tú los enganchas Y sobre todo Trabajar con las manos Es algo que desde pequeños Tenemos que hacer Con los niños Yo tengo mucha crítica Con el rollo De las nuevas tecnologías Y los móviles Que es bueno Pero aparte es muy malo O sea todo ese trabajo O ese proceso Que el niño Tiene que hacer No lo hace ahora mismo Porque le ponemos Un móvil Entonces El arte está para eso Y para la sensibilidad Para la psicomotricidad ¿Sabes? Que se está perdiendo Y yo creo que Los niños Tienen que jugar en la calle Que tienen que hacer Cosas artísticas Que ensuciarse Que son muy buenos Para ellos Entonces Perdón si alguno se mancha Pero A lo mejor pasa Ah pues eso Eso hay que saberlo también Los padres y las madres Que sepan Que el que va Va a terminar Posiblemente manchado Y si termina manchado Mejor Es una buena señal Mucho mejor Mucho mejor Es una buena señal Se ha divertido Bueno Para así Porque más o menos A mí se me ha quedado claro Que es como cuando Antiguamente Uno entraba En la discoteca ¿No? Y decías Uy mira Se me ve esto Claro Esa es la sensación Sí, esa es la sensación Y todo van a ser colores flúor O sea el blanco se ve Pero luego el amarillo El verde, el naranja Todo el material que hemos comprado Es flúor Para que con la luz negra Hay nueve focos de luz negra Puestos por toda la sala Y entonces pues Se va a ver Y bueno A ver qué sale Yo lo único digo Que a ver qué sale Divertirse Se van a divertir Se van a divertir ¿Utilizan sus manos? ¿O también pinceles? No, hay pinceles Hay papel Sabes Tijeras Hay lápices Hay de todo Hay de todo Lo único que bueno Quita mancha No he comprado Eso ya Cada uno a su casa Cada uno a su casa Tiene que aviarse Nadia Tu conexión Con lo que es El arte Bueno Es bien sabido por todos Pero cuéntanos un poquito Bueno yo También También es Con el grupo de personas Que te juntan Yo desde pequeña En la línea Todos mis amigos Son artistas plásticos Aunque yo me he dedicado Más al teatro Entonces bueno Estudié arte dramático Interpretación y dirección Después estudié escenografía Y después hice un máster En gestión cultural O sea que Me he dedicado Y luego en teatro Me he dedicado todo A hacer escenografía Vestuario Ser actriz Directora O sea que Que lo he trabajado todo Y bueno Y creo que Las artes escénicas Como bien dice Es todas las artes Recopiladas en la escena Entonces bueno Lo mío es dar talleres Yo dejé Dejé mi O sea Lo que fue más profesionalmente Para montar escuelas de teatro Y bueno No me puedo quejar No me puedo quejar Bueno aquí te tenemos Tanto con los niños Como con los adultos Hay que decirlo Hay que decirlo para que Bueno quien quiera Que esté atento Para apuntarse Sí empezamos Las plazas saldrán ahora A mediados de septiembre Y empezamos en octubre Y bueno Tenemos adultos Adolescentes Niños pequeñitos Infantil Tenemos de todo Además este año pasado Estábamos con 87 alumnos Así que bueno Que la escuela Sigue creciendo también Oye Nadie ¿Qué podríamos decir Que le puede valer A una persona El adentrarse en el teatro Tanto para los niños Como para los mayores? Mira yo lo hablo mucho Porque mira Por ejemplo en Inglaterra El drama Que es el teatro O sea Está puesto como educación física O sea Es una asignatura Que se da Porque bueno Para expresarse Para trabajar en grupo Para O sea Para realmente Realmente Que el niño Salga ¿No? De ahí También por los adultos O sea Yo siempre digo Que tú entras en teatro Y tú dejas tus zapatos De barro fuera Para empezar a jugar ¿No? Y sacas todo lo que tengas malo Para entrar en el teatro Y jugar Porque es eso Es juego Y bueno Yo veo que Que la memorización También es muy buena Para los niños O sea Tengo muchos alumnos Que a lo mejor Le costaba mucho trabajo Memorizar Y una vez que han empezado En teatro Dicen Nadia Claro Es un training ¿No? Es realmente Tú cuando vas haciendo Al final Con tomada lo haces Claro Y luego es lo que O sea Yo soy muy antimóvil ¿Sabes? Aunque Sí Pero es eso O sea Se nota Se nota el niño Que está todo el día Con el teléfono O con la tablet Y se nota el niño Que hace cosas O sea Yo le cuento Le cuento a mis alumnos ¿No? Yo no necesitaba el móvil Para estar con mis amigos ¿No? Para estar con mis amigos ¿Sabes? Que pierden tres horas y media Por la tarde Que tú en tres horas y media Cuando tú eras pequeña Tú hacías miles de cosas Entonces Yo creo que Que tenemos que mirar Que darnos cuenta Los padres y las madres Darnos cuenta De cuál es nuestra infancia Que hemos hecho Y dársela a ellos Porque al final Al final tú vas viendo En otros países Lo que está ocurriendo ¿Sabes? Con la nueva tecnología Con el TikTok Sí Nos lo quitamos de en medio Pero No nos damos cuenta Que eso a la larga También hace daño Claro Entonces Yo creo que el teatro Es muy bueno para eso Y sobre todo Para hacer nuevas amistades ¿Sabes? No solo los del colegio ¿Sabes? Que tiene nuevas amistades Que Nuevo círculo Yo Y luego también Y también veo que el arte Es muy bueno Para ser una persona resolutiva ¿Sabes? Porque Porque tú tienes que ser muy rápido Por ejemplo Los juegos de improvisación ¿No? Sí De Venga Ahora mismo eres un cangrejo Por ejemplo ¿No? Eres un cangrejo Y En la vida En la vida real Vas a tener muchos problemas Y vas a tener que saber Improvisar rápidamente Ser una persona resolutiva Entonces yo creo que el teatro También te da eso ¿No? Ser una persona resolutiva Bueno y además El teatro al ser en vivo Claro Pues si pasa algo en escena Tienes que ¿No? O sea tu compañero se lo olvida Tienes que ayudar A que sí Tienes que no Y son cosas también Que estamos viendo En la sociedad de ahora Todo el mundo está Muy individualista ¿No? Y el teatro Yo siempre le digo a todos ¿No? Sin ti Esto no se puede hacer Ni sin ti tampoco se puede hacer O sea todos somos importantes De igual que tú tengas El papel protagonista Pero sin ti No eres nadie ¿Sabes? Sin el otro compañero Entonces yo creo que Que las artes escénicas Son muy buenas Y tenemos que mirar A otros países ¿No? Porque en Inglaterra Tienen el teatro Como una asignatura Porque los colegios privados Tienen teatro ¿Sabes? Porque los públicos No lo tienen ¿No? Realmente Creo que Para todo La ortografía La lectura ¿Sabes? No se lee Ya no en los colegios No se lee en voz alta ¿Sabes? Y los niños Necesitan leer en voz alta ¿No? La comprensión le estora ¿No? ¿Sabes? Como yo noto Todas esas cosas ¿No? Que se están echando a perder Y son muy importantes Para el día de mañana Para el futuro Sí, sí, sí He escuchado yo también mucho La importancia de aburrirse También Que dicen que es ¿No? El inicio de alguna creatividad Claro Por lo tanto Esta noche Lo que sí van a tener Es eso El papel en blanco Que también es muy importante Un papel en blanco Y que te dejan ahí Y te digan ¡Hala! Pues venga Venga A ver qué se te ocurre A ver qué se te ocurre Pues Nadia Nos pasaremos por allí Y estaremos por allí pendientes ¿Los adultos no podemos tanto? Sí, podemos entrar Sí, también También podéis Vale, vale, vale Os dejo, os dejo Vale, vale Estas dos noches Disfrutamos de ti Con esta experiencia Sí Pero como bien decimos Los talleres están ahí Los talleres de teatro Sí Y siguen Y siguen ahí con muchas ganas La verdad Eso es Y para este curso Estaremos pendientes De esas matrículas Sí Muchas gracias Nadia Bueno pues Hemos hablado contigo De ese taller Pues vamos a ver Porque nuestros compañeros Estuvieron allí Grabaron Así que vamos a ver Cómo se dio Cómo se dio ese momento Vale Es una noche blanca Divertida Original Hay muchísimos atractivos Entre ellos Un taller sensorial Con luz negra Que vamos a comprobar ahora Aquí en el Palacio De los Gobernadores Bueno pues son Diferentes propuestas Pues para Entretener No solo a los mayores También a los pequeños Hay muchísima actividad También dirigida Al público Infante Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Acaban de ver ese taller que también está en la noche blanca de nuestro municipio de San Roque y que es una real experiencia. Continuamos. Para que sea posible estas dos noches, con lo que conlleva estar en el centro histórico tantísimas personas, hay que tener mucho cuidado. Pueden suceder cosas, hay que estar prevenidos, hay que estar atentos al tráfico, que ya habrán visto ustedes que han sido cortadas calles, que hay coches que no han podido aparcar donde suelen aparcar. Pero todo ello con un objetivo principal, que es el disfrute en estas dos noches. Para organizarlo todo a través de Seguridad Ciudadana, cuyo concejal está aquí conmigo, el Teniente de Alcalde Concejal de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal, David Ramos? Muy bien. Aquí estamos disfrutando de esta maravillosa noche que nos deja disfrutar, además, con este tiempo muy agradable. David, como digo, un trabajo bastante previo. Es decir, se sabe que se va a disfrutar de la noche blanca en los días 1 y 2 de septiembre. Entonces, ya desde Seguridad Ciudadana se tiene que poner a pensar qué hay que realizar para que el ciudadano esté seguro. Sí, hemos hecho un plan de emergencia, un plan de seguridad, acorde a las necesidades que nos trasladaba la Delegación de Cultura, con todas las actividades que con ello conllevan en todo el casco histórico, no solo en una zona en concreta como en la Plaza de la Iglesia, sino en la Plaza de la Iglesia, en el Mirador de los Cañones, en la Plaza Espartero y en todas las zonas colindantes, para que todas las actividades que se van a desarrollar durante viernes y sábado de la Delegación de Cultura en esta noche blanca puedan hacer disfrute de todos los sanroqueños y sanroqueñas y de todos los campos eroteños que nos quieran acompañar, pero también que sean seguras y para ello se ponen toda la carne en el asador. Y entiendo que algunas veces para los vecinos y vecinas que vivan alrededor y que están acostumbrados, como bien tú decías, a aparcar en alguna zona, pues puede ser un poco complicado. Pero desde la Delegación de Seguridad Ciudadana siempre lo hacemos acorde a las medidas de seguridad y todo para el bienestar de los vecinos y que no ocurra nada, que no ocurrirá nada para que todo se haga bien y para que todo esté correcto. Hay gente que van a estar presente, no solamente ese trabajo previo, sino también una vez que se estén realizando estas dos noches, habrá gente que esté presente en todos los lugares, ¿no? Sí, vamos a tener a la Policía Local, vamos a tener a la Protección Civil, que también nos acompañan en estas medidas de seguridad, vamos a tener también a la Guardia Civil, que nos va también a acompañar para que todo vaya correctamente. y creo que las medidas de seguridad se han hecho en base a que todos los vecinos y vecinas puedan estar seguros y tranquilos de que vamos a vivir y disfrutar de dos noches de noche blanca, además con una procesión de por medio, en la que todo está hecho para eso, para la seguridad y para todos los vecinos y vecinas. Y como digo, a base de reuniones, ¿no? Tenéis que reuniros para saber eso. Lo primero, a lo mejor, es esa vía de contacto con cultura para saber exactamente qué es lo que se va a realizar y depende, si es un concierto me supongo que habrá unas medidas, si es otra actividad, otras medidas diferentes, ¿no? Sí, aquí depende también del aforo que vaya a tener cada una de las actividades. Es evidentemente que el epicentro, la parte más transitada, van a ser los núcleos como Plaza de la Iglesia, Plaza de Armas, etc. No solo por la zona de ocio o las partes de actividades, sino por la zona de hostelería, que es donde también alberga gran parte de este aforo. Y luego vamos a tener las zonas colindantes infantiles, que es donde también hay que poner y albergar un poco más de seguridad, como en la Plaza Espartero, en la calle San Nicolás, donde se van a poder disfrutar, donde los niños pueden disfrutar, donde están disfrutando, la parte infantil y las diferentes actividades. Y luego, pues dependiendo del aforo o del caché de la articha que se venga en cuestión, pues se estipula una prevención u otra. Pero es verdad que nosotros, para el viernes y el sábado, indiferentemente, hemos puesto una medida de seguridad mínima y después hemos ido, en base a… dependiendo de la actividad, pues hemos ido cortando más calle, menos calle. Y en este caso, por ejemplo, el sábado 2 de septiembre, pues tendremos el casco histórico un poco más saturado, un poco más cortado, porque coincidimos con la noche blanca y con esa procesión de la Divina Pastora. Que sale a las 20.30, me parece, ¿no? Sí, correcto. Además de esa planificación de seguridad en cuanto a presencia de agentes, también se han podido ver los sanroqueños o quienes nos estén visitando en estas dos noches que, bueno, se ha visto el número de posibilidad de aparcar en esta zona, pues bajado. Pero, como digo, es verdad que a lo mejor eso puede molestar a alguien en concreto en el sentido de decir «ay, pues tengo que aparcarlo un poquillo más lejos», pero bueno. Bueno, en San Roque nos encontramos con la diciencracia, y eso no es nuevo, de que nos encontramos en una población con el núcleo del casco histórico en lo más alto, en esa cuesta de San Felipe que se le hace eterno a los turistas, a los que vivimos en San Roque, pues a lo mejor un poco más avenidero, pero evidentemente el casco histórico está colocado donde está colocado. Y las zonas de aparcamiento son las que hay, no podemos sacar donde no hay, intentamos siempre desde el Gobierno buscar bolsas de aparcamiento, pero evidentemente en la zona del casco histórico ya no nos encontramos con más aparcamiento de los que ya existen. Cuando se elabora o se desarrolla una actividad como es la Noche Blanca, como es la Semana Santa o la alberga en el casco histórico, pues nos encontramos con esa dificultad, todos los vecinos y vecinas que vivan alrededor de la Noche Blanca, en la que me incluyo, que he vivido y lo he disfrutado durante muchos años, pues encontramos que tenemos que buscar aparcamiento en las partes de fuera, bueno, cuando es feria le toca a los vecinos de los olivillos, cuando en los conciertos le toca a los vecinos de la Plaza de Toros alrededor, cuando cualquier tema de las barriadas pues le toca a las barriadas, y en este caso pues nos toca a los vecinos del casco histórico, la Noche Blanca, nos toca a los vecinos la Semana Santa, y evidentemente son dos noches en las que vamos a tener un poquito, a lo mejor un poquito más de dolores de cabeza a la hora de aparcar, pero al final todo recae también en el disfrute, en el disfrute común de todos los ciudadanos y ciudadanas y de todos los campos hibertaneños, y para dar una mejor calidad de turismo y para dar un mejor reconocimiento a la ciudad de San Roque, que evidentemente ya somos un referente en cuanto a actividades en la semana, ustedes lo podéis ver desde multimedia, que estamos todos los días ajetreados y estamos todas las semanas con alguna actividad diferente, y en este caso, pues en el casco histórico, pues nos encontramos con que vamos a tener que subir esa calle San Felipe, pero que bueno, que también lo enfocaremos en la parte de deporte y todo, aparte de subir la cuesta, pues no le vendrá nada mal a algunos. Claro que sí, hombre, en esta noche además venimos a eso, a disfrutar, a andar y a disfrutar de estas dos noches, van a ser magníficas. Y como bien dices, David, pues yo creo que la finalidad merece la pena, de la aparcar un poquillo más lejos. La merece, además todos los que nos acompañan en un año, un año u otro, ya llevamos unos cuantos años celebrando la Noche Branca, se apuntan a la siguiente edición y en este caso es la del 2003, que es la que nos encontramos con la compañera Ana Ruiz, que ha puesto toda la carne en el asador con las diferentes actividades, repletas de actividades el viernes y el sábado, creo que va a ser el disfrute de todos los vecinos y vecinas, de todos los turistas que nos quieran acompañar para disfrutar de esta noche en blanco. Y creo que va a merecer la pena subir la calle San Felipe, subir la calle del Zolo, subir por donde quieran subir, pero al final van a llegar arriba, se van a encontrar con una gran zona de hostelería, de bares y de ocio. David, te veo ataviado con tu camisa blanca, así que sí que vienes a disfrutar de la noche, ¿no? Sí, vengo y además tengo a la familia también preparada para el disfrute de la misma, y venimos preparados con la camisa blanca y como para disfrutar con todos los vecinos y vecinas. Pues deseamos que así sea. Muchas gracias. Y nosotros continuamos, fíjense, nos vamos ahora a un concierto infantil, y creo que es el primero, sí, este viernes, el rock se cuela en tu pueblo. Bueno, formaciones también en la noche blanca, conciertazo de rock que nos va a ofrecer el rock se cuela en la casa del pueblo. Paco. Cuente, ¿qué te cuento? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? Porque bueno, está todo el mundo espectante, digo, es un espectáculo, te vas a reír, pero vas a disfrutar de buena música, ¿sí o no? Aprendizaje, música, diversión, esa es nuestra fórmula, ¿vale? Tratamos de que los niños quizás sea su primer concierto de rock, y entonces tenemos que pasarle una serie de pruebas para ver si son merecedores de ellos, y entonces pues fluirá la cosa y saldrá el rock and roll. ¿De dónde es este grupo y cuántos forman este grupo? Pues somos de Almería y tenemos distintas formaciones, hoy vamos a estar cuatro que somos los suficientes, el bajo, la voz, la guitarra, la batería y luego, ya te digo, mis payasadas. ¿Y qué significa esta indumentaria? Pues este traje me representa muy claramente, pues soy un payaso rockero. ¿De Portugal? No, la bandera de Portugal, rojo y verde. Es que no sé si te debería decir, son los colores de mi bebida favorita, pero bueno, esa es otra cosa. Eso es como los tatuajes, que cada uno sabe lo que es. Cada uno tiene su significado, y nada, pues esto de aquí en espera es porque de ahí nacimos, el grupo en espera, y somos un grupo de amigos que nos gusta el rock and roll, algunos de ellos somos maestros y dijimos, oye, que se pierde el rock and roll, que los niños que están escuchando otras cosas, que tienen todo su derecho, pero que no se pierda lo que más nos gusta, y empezamos a llevar el rock and roll por los colores. Desde 2012 estamos dando caña por ahí. Estamos deseando veros, muchísimas gracias. Muy bien, nosotros deseando subirnos al escenario. Y que lo paséis muy bien también vosotros. De eso se trata, cuando es mutuo es cuando fluye bien. Cuando el rock se cuela, el rock se cuela. ¡Vamos allá! ¡Hasta luego, rock and roll! ¡A ver esas palmas cómo suena, San Roque! ¡A ver esas palmas cómo suena, San Roque! ¡Bienvenidos al concierto hoy, gracias por estar aquí! ¡De la música de los corazones! ¡Aprenderás y te reirás, de bloquear las escuelas para disfrutar! ¡Aprenderás y te reirás, de bloquear las escuelas para disfrutar! ¡Esas palmas arriba, los hijos del rock and roll! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A los hijos del rock and roll! ¡Bienvenidos! Bueno, y más actividades pensadas para los niños. Hay talleres, hay juegos. Estamos en la confluencia, bueno, la salida de Rubín Deceli en dirección a la Plaza Espartero, donde hay castillos hinchables. Bueno, y los peques se lo pasan. Tú te llamas María, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho ya hoy? ¿Te has pintado la cara? Sí. ¿Pero te has pintado en tu caso o te la han pintado aquí? Aquí. ¿Dónde te han pintado a ti la cara? En la sala de fluorescente. Florecente, florecente. Ah, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Hay para pintar en folio, para recortar, pintarse la cara. ¿Juegos? ¿Qué tipo de juegos hay? La rayuela, para recortar y colgar. Y los museos, ¿tú has visto los museos también? Todavía no. Todavía no, porque ella piensa ir a ver los museos, ¿sí o no? Sí. Muy bien, muy bien, así me gusta, ¿eh? Que te guste también la cultura. Y por ahora, por ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado, María? Hecho juego. Mira, nosotros vamos hoy a conocerlos, porque todavía no habíamos venido y ya estamos aquí y lo vamos a ver. Así que, oye, que muchas gracias, que te lo pases muy bien. Vale, gracias. ¡Vamos a ver esos juegos! 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 Es la idea esencial de esta noche, ¿no? de ofrecer muchos espectáculos y muchas actividades para que la gente, pues, sea un día especial, ¿no? Es una cosa mucho más amplia, con un horario muy grande y la verdad que la idea es esa, ¿no? que venimos trabajando durante ocho años, ¿no? Sí, es decir, que sea un motivo por el que las personas se acerquen al municipio de San Roque, no una noche más, sino estas noches tan especiales, ¿no? Bueno, pues, César, cuéntame, ¿qué tenéis en esta octava edición? ¿Qué conciertos? Pues, mira, tenemos conciertos infantiles que tenemos hoy viernes, tenemos el concierto de escenario pedagógico, que ellos ya los tuvimos en unas actividades con los niños en los colegios y les encantó, lo tuvimos hace dos años y hemos apostado este año por traerlo. Lo tenemos a las diez de la noche, empezamos con el primer de los conciertos y después tenemos, pues, la parte de conciertos de adultos, ¿no?, o también familiar, porque los niños también pueden asistir, ¿no? Lo que pasa es que como también coincide que hay actividades de hinchables y juegos tradicionales, taller de cámara negra, de luz negra, tenemos una serie de cosas, entonces la gente puede ir de un lado a otro visitando los museos y entonces, pues, lo importante, nuestra intención es eso, que el abanico sea muy amplio de actividades, de distintos conciertos, de distintas modalidades y que la gente se acerque al casco de San Roque, que como ya se está convirtiendo en una tradición, pues, se acerquen a la parte alta y disfruten no solo los sanroqueños, sino todos los que nos quieran acompañar. Claro que sí, toda la comarca. Ambiente familiar, por lo tanto, como decíamos, esos conciertos y, aparte de conciertos, la opción cultural que tiene San Roque, que también la tiene aquí en San Roque Casco, con esos museos, que estarán abiertos para que se conozcan de una manera especial. Bueno, es que no suelen estar abiertos por la noche, entonces, pues, es importante, ¿no? El año pasado tuvimos mucho éxito en el tema de los museos y la visita al Palacio, al Torreón, con la vista 360 y la verdad es que mucha gente se acercaba y comentaba eso, ¿no? Que ve que estaba esto aquí, que no lo habían visto nunca, que siempre pasaban de largo y tal. Entonces, aglutinar a la gente, a los ciudadanos, durante dos días alrededor del casco, atrae y visualiza, pues, todo lo que tenemos en la Delegación de Cultura y la riqueza cultural que tiene el Ayuntamiento de San Roque, el municipio de San Roque. Sí, claro, es una manera, como bien has dicho, de conocer el museo de distinta manera, de manera nocturna, y que también es verdad que suele suceder, de no conocer tú exactamente donde tú vives, no conocer todas las cosas en profundidad. Entonces, tenerlas abiertas gratuitamente por la noche tiene que ser una buena opción. Sí, yo creo que es un buen reclamo, ¿no? Además, ya la gente está acostumbrada, ¿no? Y ya preguntan en el mes de julio, ¿y la noche blanca para cuándo va a ser? ¿Y este año en qué? Y tal, ¿no? Es normal, ¿no? Porque son ocho años ya, entonces ya está muy instaurado, ¿no? Pero la verdad es que lo que queremos eso es que disfruten, que se vea del trabajo que se hace de la Delegación de Cultura. No solo lo hacemos en este año, la Delegación de Cultura tiene una programación de las más estables que hay en Andalucía, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos y sobre todo el excavarate de esta noche, porque sabemos que el pueblo se huerca, ¿no? El año pasado pasaron cerca de 3.000 personas durante los dos días por todas las actividades, ¿no? Y entonces, pues, eso nos llena de orgullo, ¿no? Hay eventos que sí son a una hora en concreta, pero hay otras que van a estar toda la noche, por ejemplo, el taller de crochet, que es una novedad este año, ¿no? Pues es permanente o no hay cosas que sí que están permanentes y que se pueden disfrutar toda la noche. Y los dos días, tanto el tema de los niños con los hinchables, que empiezan a partir de las 11 de la noche, porque este año tenemos el primer, de 10 a 11 tenemos el concierto infantil o familiar, y después a partir de ahí, pues, empiezan ya las otras actividades para los niños y tal, y ya a partir de las 11 y media, pues, empieza todo lo del adulto, ¿no? Los conciertos. Pues, como decía, este año hay ese taller de crochet, quizás en la próxima edición se vayan también personas que sí. Sumando otros colectivos que quieran realizar cosas y la verdad que sí, que nos pidieron que querían un espacio. Claro, es también una cultura tradicional. Sí, sí, sí. De aquí, de San Roque. Eso es, el hecho de que están también en la Universidad Popular y es parte de la cultura nuestra. Pues, César, muchísimas gracias. A vosotros. Por vuestro trabajo, por dar la posibilidad de conocer a San Roque de una manera diferente, y por el ratito que has estado aquí conmigo. Gracias, a ti. Y nosotros nos vamos a una de esas actuaciones musicales que ha nombrado César, en esta ocasión con Paz Flamenco. Volvemos a los escenarios de la noche blanca. En esta ocasión nos trasladamos desde la plaza de la iglesia hasta Los Cañones, ese pedazo de mirador de Los Cañones, mirador poeta Domingo de Mena, y estamos con una formación del campo de Gibraltar, de San Martín del Tesorillo, aunque hay un sanroqueño por ahí que se ha colado, me parece. Con Paz Flamenco que está a puntito, a puntito de actuar. Estamos aquí, fíjense, justo en la zona cero, en la zona cero. Bueno, Javi, coméntame, formación, ¿desde cuándo existe y cuánto soy? Bueno, veo que sois cuatro, ¿no? O sea que eso sobra. Pues el grupo se formó hace 11 años, creo. Yo llevo 10, me incorporé un año más tarde. Y bueno, él se incorporó hace seis años en batería. Antes hemos tenido otros dos percusionistas. Y él llevará unos seis años o por ahí. Así que un ceñito. El nombre del grupo era, digamos, alusión al estilo musical, pero con matices, ¿no? Con matices. Empezó siendo más flamenquito. Y ahora ya es un poquito una mezcla de pop, flamenco, rumbita, un poquito de todo. Bueno, yo con ganas te voy a pedir que cojas tú el micro y presentes a tus compañeros. ¡Hala! Pues nada, liderando el grupo tenemos a Antonio, más conocido como Chichi, que es el cantante. Vocalista, vocalista del grupo. Y un placer estar aquí en San Roque con todos ustedes, vamos. Es un placer. La batería, el niño del grupo, que tiene 25 añitos. Dos menos que yo, pero vamos. Alejandro. Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos de estar aquí. La primera en San Roque y va a pasar una buena noche. Y en la guitarra, uno de los componentes que fue los que empezaron el grupo, el fundador. Antonio también, más conocido como Romario, que es como yo he dicho, de guitarra. Nada, encantado de estar aquí y a darlo todo por San Roque. Chicos, muchísimas gracias. Bueno, en duración más o menos hora y media. Hora y media. O sea que intensidad aquí en Los Cañones, a disfrutar de la música a tope y de la noche blanca. Así que muchísimas gracias. A darlo todo y que a la gente de San Roque les guste mucho y que nos vuelvan a traer aquí muchas veces más. Eso siempre, hay que darlo todo, siempre. Muchísimas gracias por vuestro desparpado, vuestra simpatía y estamos expectantes de veros también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que soy un loco que se disloca si no te vende, que va perdido, va entre tanta gente sin saber qué hacer. Tan solo tú puedes dejar mi estrella, mi universo, tan solo tú me ilumina por dentro. Tan solo tú puedes dejar mi estrella, mi universo, tan solo tú me ilumina por dentro. Tan solo tú puedes dejar mi estrella, mi universo, tan solo tú puedes dejar mi estrella, mi universo, tan solo tú puedes dejar mi estrella. Tan solo tú puedes dejar mi estrella, mi universo, tan solo tú me ilumina por dentro. Tan solo tú puedes dejar mi estrella, mi universo, tan solo tú me ilumina por dentro. Tan solo tú puedes dejar mi estrella, mi universo, tan solo tú puedes dejar mi estrella, mi universo, tan solo tú puedes dejar mi estrella. El amor que lo vemos en mi cama, mientras el reloj del corazón se paga, amame otra vez, y amame con fuerza como ayer. Dime que no es cierto, por favor, dime que es mentira lo que siento adentro, llámame sin más, que el amor en plaza si no está, se entretece el alma sin tu cosa, y ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu boca. Y con ese pedacito que me sabe a poco, ese que me entrega, ese que te robó, ese que alimenta mi obsesión por verte, y es mi retenente para que me quieras, y una vez por todas como yo te quiero, ese pedacito que me sabe a poco. Y amante de la sombra que me da, soy y amante de tu sombra al caminar, soy y lléname de tu esperanza, y lléname el alma que quiero gritar, todo el culo que corre en mi adentro, y que no encuentras salida en tu paso. Y amante de mi adentro, cont персонаж, contáminame de ti, y arranca hasta luna en tu cumpleaños de mi alma, mi Gloria, mi profesor, y độ, y dellysable 11 Donde encuentro la íntima y la verdad Cuando viera, te enseño a mi jardín sin tu manera Allí siempre el coraje, compañera Para cuando no vuelas a respirar Esa gana de huir, esa gana de encarar Sin saber dónde ir, sin saber dónde estar Como allá en el final, si no ves la salida Y la verdad con la que lloré Que tu error me dejé de creer Ahora cometo de volver a creer Y darlo a todos Cuando fuertes, cuando amé siempre fuerte Cuando vamos a rendir Por mí, por mí No podemos verte Cuando amé siempre fuerte Cuando vamos a rendir Por mí, por mí Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias por dentro! ¡Tan solo todo el mundo! ¡Tan solo todo el mundo! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Muy buenas noches a todos! Con Paz Flamenco de San Martín del Tesorillo Aquí en San Roque ya por fin hombre Que tengo muchas ganas de estar con todos ustedes Espero que disfruten de la actuación Muchas gracias Ya han podido comprobar uno de los conciertos con Paz Flamenco Que se producía en esta Noche Blanca del municipio de San Roque En estos dos días Continuamos Otra propuesta en la noche era acercarse al fotocall A poder, digamos así, inmortalizar el buen momento, la buena noche Que hayamos elegido estar aquí en San Roque Gracias a ese fotocall Lo tenemos gracias a Fosan El presidente de esta asociación está aquí conmigo Cristóbal ¿Qué tal Cristóbal? Hola, buenas noches Bea Bueno, cuéntame Un fotocall, como digo, pues Es para eso, ¿no? Para tener ese bonito recuerdo Sí, es un año más Ya son ocho años los que llevamos montando el fotocall Distintas situaciones, distintas localizaciones de Noche Blanca Este año repetimos en la calle Ciclo XX Ajá Tenemos un fotocall que tiene dos partes Tiene una parte que es el skylight de San Roque Con una gran... con una cirueta Y luego tiene otra parte que tiene un gran rótulo que pone Noche Blanca Con una gran luna, como no podía ser de otra forma que llena Claro que sí Bueno, ¿idea de tuya, Cristóbal, el fotocall de este año o cómo ha sido la creación? No, la idea es de la Declaración de Cultura Vale Digo, las imágenes que se ven, ¿no? Sí Vale El diseño, yo creo que es el mismo que el año pasado Y fue diseñado por el Departamento de Cultura Y supongo que multimedia también en el Departamento de Diseño Vale Cuéntame, Cristóbal, entonces nosotros nos acercamos por allí, ¿y qué? Bueno, vosotros acercáis Sí Habrá mucha afluencia Entonces habrá que esperar un poquito el turno a cada uno La ciencia Y entonces pues seguir las indicaciones del fotógrafo que esté Porque vamos a estar varios fotógrafos de la asociación Pues iréis posando o bien en la parte del skyline o en la parte del rótulo Y ir haciendo fotos en grupos, individuales, por dúo Como cada uno quiera posar Estupendo Y esas fotografías después, ¿dónde las podemos encontrar? Esas fotografías después van a estar colgadas en nuestra página de Facebook Sí Buscáis en Facebook a Fosan Todos también estamos repartiendo una tarjeta para poder acceder a la página de Facebook Y ahí vamos a crear un álbum Que empezaremos a subir fotos mañana Mañana por la mañana empezaremos a subir fotos Sí Y a lo largo del día subiremos todas las fotos de hoy viernes Y luego pues subiremos a lo largo del domingo las fotos del sábado Y allí pues todo el que quiera la puede ver, se la puede descargar Y podrá compartirla en sus redes sociales Claro que sí, así se os conoce mucho más como asociación ¿Ilusión por parte de los distintos fotógrafos de Fosan por vivir esta noche? Sí, claro, nosotros somos una asociación de aficionados Que lo que nos gusta, nuestra afición es fotografiar Entonces cualquier evento es válido para dar rinda suelta a nuestra creatividad Y poder aprovechar nuestro equipo fotográfico Eso iba a decir que cada fotógrafo Pues quizás, oye, pues si se le planta a una familia Los va a lo mejor a disponer de una forma, ¿no? Si es solo un niño, pues de otra Si es, no sé, está un poquito ahí ya Así, cada fotógrafo tiene su forma de que poseerlo al público También el público también tiene la iniciativa Y no, yo quiero poseer de esta forma Y pues, se le deja También Vale, estupendo Y cuéntame de Fosan Pues mira, Fosan, llevamos ya desde el año 2008 funcionando Seguimos impartiendo talleres Todos los años hacemos talleres de formación Hacemos exposiciones Y colaboramos en todos los eventos Que nos solicita tanto la Educación de Cultura como el Ayuntamiento Sí, porque hoy en día es verdad que la fotografía está al uso Con eso de los móviles Que tenemos todos la posibilidad de hacer una buena foto, entre comillas Sí Porque el móvil nos da la opción de la técnica Pero me parece que a través de vosotros Pues se puede también A trabajar un poquito más la creatividad, ¿no? Sí, a trabajar la creatividad, el lenguaje fotográfico Ah, ahí va Y como tú dices, los móviles hoy en día te hacen, te hacen sobre la técnica Pero luego hay las ideas de composición y de creatividad Que hay que estudiar un poco Entonces nosotros estamos ahí Nosotros también fomentamos también el uso de los móviles Porque también nosotros llevamos ya varios años Haciendo un certamen fotográfico de Semana Santa Sí Donde se puede participar desde móvil Sí También hemos tenido un maratón fotográfico Que este año queremos retomarlo Donde ahí, pues, aparte del móvil Pues está la cámara fotográfica Y ahí sí lo que cuenta Y lo que se prima la cámara fotográfica El móvil lo dejamos por otras ocasiones Sí, pero bueno, que eso, ¿no? Que todo es bienvenido Sí Mientras nos valga para la finalidad de la fotografía Que tú, ¿cuál dirías que es, Cristóbal? Para ti, ¿cuál es la finalidad de una fotografía? Pues mira, la finalidad de una fotografía, por un lado Es captar un momento, captar una realidad De modo informativo Y por otro lado, es un medio de expresión artística Donde la técnica o la herramienta Es la cámara y todos los complementos de la cámara Pero es un modo de plasmar tu creatividad Sí, Cristóbal, porque tú La unión con la fotografía, ¿desde cuándo? Pues mira, la unión con la fotografía es tardía Yo empecé en el año 2005 A raíz de que me apunté a un taller de la Universidad Popular Ajá Y ahí vi que sí, que se me daba bien la fotografía Empecé a participar en certámenes, en concursos Y empecé a ganar algunos de ellos Y entonces eso me motivó A seguir en este mundo de la fotografía Y luego ya cuando se fundó AFOSAM Pues me incluí en esa asociación Y he estado algunos años de secretario Y ya llevo unos cuantos de presidente Oye, entonces animamos que no es tarde para nadie Adentrarse en saber un poco más de la fotografía La fotografía como cualquier arte, cualquier actividad Nunca es tarde, siempre las dichas buenas Por lo tanto, buscaros y formar parte de vosotros ¿No? Cualquier persona podría Sí, claro, cualquier persona puede Todo el mundo puede Después tú puedes llegar a un nivel más alto Un nivel más alto Muchas gracias Disfrutar mucho de esta noche Darlo todo Y bueno, yo creo que lo mejor para un fotógrafo es eso Tener mucha gente delante Tener muchas posibilidades Mucha gente, muchos eventos Y muchas situaciones Donde pueda utilizar la fotografía Eso es Gracias, Cristóbal Nada, a ti, Bea Nos quedamos con ese vídeo del fotocall Vamos a ver cuánta gente pasó Me supongo que muchísima Todo el que esté por aquí Tiene que hacerse una foto allí Después buscarse en el Facebook AFOSAM Aquí estoy en el fotocall Lo curioso es que corriendo Los chicos de AFOSAM Me han hecho una foto Sin darme cuenta Bueno, fantástico este fotocall Para que todo el que lo desee De forma gratuita Obviamente puede hacerse esa fotografía Aquí en la calle siglo XX Es otro atractivo más Digamos, otra característica De esta mágica noche Noche blanca 2023 aquí en San Roque Estamos en la jornada de viernes Por lo tanto, bueno, poquito a poco Va pasando la gente Y se va haciendo la fotografía correspondiente Pues para tener ese recuerdo Gracias a este fotocall ¡Gracias! 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 Bueno, cuando te pones con tu abuja Estás siempre pensando en cosas Siguiente ¡Uy! ¡Gracias! 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 contigo ¡Gracias! 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 pero es verdad que mi sobrina mi sobrina Elena está loca porque yo le enseña mi hija no quiere pero mi sobrina lo que pasa es que es baby es muy nerviosa digo cuando te tranquilices un poquito entonces y ella si me pone interés pero Pero es que yo soy alumna de todas formas, entonces, claro, yo no, yo incito a la gente a que se apunte, venga, vamos, venga, vamos a apuntarnos, que se está muy bien, que tal y cual, pero no, yo no, todavía yo soy alumna. Vale, vale, vale. Entonces, eres alumna de Juani. De Juani. O sea, que sí que tú conocías el crochet por tu abuela, pero después, digamos que el retomarlo fue a través del taller de la Universidad Popular. Claro, yo empecé de forma individual, o sea, en mi casa, tal, y luego me entero, en otro taller que voy, que está el crochet también, la conozco a ella, y ya, pues a raíz de ahí digo, ah, pues me voy a apuntar, y me apunté, y no me despuntó. Y ya está, y ya está, y la mar de contenta, ¿no? Uy, sí, muy contenta, la verdad. Qué bien. Muy contenta, muy feliz, y lo pasamos muy bien, y ya está, y nos reímos mucho. Verdad, verdad. Nos metemos en muchos líos, pues hace muchos encuentros y hace muchas cositas. Bueno, también, hombre, todo hecho, claro. Hombre, claro, ya eso es un encuentro de amigos y amigas, y vale también para eso, ¿no? Para no solamente el crochet, sino que ya se queda fuera también del taller, o cuando uno se va allí, pues me supongo que sí, el cafelito, que sí, llevo un bizcocho un día, que sí, tal, tal, que sí. Eso es más complicado, porque el horario no nos viene bien, porque no es hora de un bizcocho, cuando, por ejemplo, mi turno no era de bizcocho, era de otro tipo de comida. Pero, bueno. ¿Es por la noche? Sí, ya sí. Ah, vale, vale. El turno mío, yo no sé ya los demás turnos, pero sí. Ah, 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 todos iguales. Ah, vale. Entonces, pues no, pero hemos quedado, fuera de lo que es el crochet, sí, hemos quedado alguna vez. Ya habéis quedado, muy bien, muy bien. Sí, el día de las tejedoras. Bueno, es hora. Cuéntanos, Juani, venga, coge el micro. No, pero es que tú usas las más que tú. Acércatelo. Venga. Ah, ahí va, que se te escuche bien. Bueno, Juani, bienvenida aquí. Gracias. A nuestro programa de la noche en blanco. Excelente iniciativa. ¿Partió de vosotras? ¿Alguien os lo dijo el poneros esta noche? Partió el día que quedamos, el 19 de junio, ¿no?, que fue el día de las tejedoras en la calle, que estuvimos en la Alameda, y salió así de una que lo mencionó, ¿no?, Carmen, Carmen, mi parte fue, y como siempre, pues las dos tomamos la palabra y seguimos nosotras para adelante. Entonces, ya está. Bueno, gracias también a Ana, claro, le propusimos y a ella le encanta. Eso sí. A la concejal de cultura. Bueno, ¿y qué tal, cómo va ese taller, Juani, en la Universidad Popular? El taller va muy bien, la verdad. Pero, hombre, este año ha tenido mucha aceptación, eso sí. Ahora este año cuando entre ya no lo sé, pero estos años han tenido mucha aceptación. El curso pasado, magnífico, ¿no? Magnífico, la verdad que sí. Sí, este vamos a ver que todavía no están abiertos del plazo de la titulación. Todavía no. Pero bueno, entonces esta noche, al menos lo que son las alumnas van a estar. Algunas. Algunas, ¿no?, se van a pasar. Todas no, algunas sí. Porque somos, tengo cerca de 50 alumnas, pero siempre somos las 10 o 15 las mismas que nos juntamos. Que eso es lo que suele pasar. Pero bueno. Bueno. Sí, puede quien quiera. Claro, claro. Digo que esa gente es más o menos asegurado. Y después, el que vaya pasando por ahí, oye, pues a lo mejor lo ve, se pone un poquillo. Bueno, ya dice, pues para el curso este me voy yo a apuntar, ¿no? Claro, también. Desde la universidad. Porque, Juani, ¿cómo calificarías tú el crochet? A ver, sería por nivel de dificultad. ¿Medio, alto o bajo? Depende de lo que haga. Vale. Los amigurumis es nivel alto. Lo sencillo, claro, el amigurumis es sencillo, que es lo que a mí más me gusta. Y hay amigurumis difíciles. A ver, cuéntame eso. Porque, entonces, ¿qué hay? ¿Distintas maneras de hacer el crochet? No, el crochet siempre es lo mismo. Vale. Lo que, las técnicas, la técnica del amigurumis es hacer muñecos. Ah, vale. Claro, tú me pides una tortuga, sí, te digo, le digo, sí. Tú me pides un mortadelo o un cascanuece, te digo, no. No, ¿entiendes? Depende de la persona si lleva mucho tiempo, si sabe hacerlo. Tengo alumnas que hacen unos muñecos preciosos. Y después no saben manejar, hacer un pico, hacer una manta o hacer un bolso, no saben. Pero los muñecos sí lo hacen muy bien. Y tengo personas como ella que hacen pico como churros. Y bolso y manta. Es que cada una depende de lo que cojan. Anda, ¿y eso por qué? No lo sé. No me lo preguntes porque no lo sé. Ajá, que no depende de una habilidad. Es que el amigurumi es contar, contar, silencio. Por eso no podemos comer dulce, ni merenda, ni nada. Vale, claro, está ahí bien concentrada. Ahí va, hay que estar contando, marcando. Y entonces no se puede, si te pones a charlar o algo, ya se te van los puntos. Se pueden decir. Amigurumi. Amigurumi. ¿Y de dónde viene esa palabra? Esa palabra viene de Japón. Pues eso digo yo, es que me sonaba así. Sí, viene de Japón. ¿Pero el crochet es español o estoy yo convencida? Sí, pero los amigurumi son japoneses, son muñecos que se hacen. En Japón es, vamos a ver, es como tú haces un muñeco sin boca, porque los amigurumi no llevan boca. Entonces el amigurumi es un compañero, tú haces ese muñeco para contarle un secreto. Por eso no tiene boca. Porque tú le cuentas un secreto, le cuentas tus cosas y claro, se supone que el amigurumi se queda con el secreto. Con el secreto ahí. Entonces por eso no tienen boca. Ahora ya están saliendo que sí, le ponen boca. Hombre, si haces un mortadelo o haces un picacho, le ponen su boca. Pero los amigurumi son sin boca. Me voy a pedir yo un amigurumi, ¿eh? Te lo voy a pedir a ti, para contarle dos mis penas y que se queden ahí dentro del amigurumi. Es para eso, es para eso. Me desahogo, pero ya se quedan ahí, ya está. Es buena idea, es buena idea. ¿Cuánto tiempo llevas tú con el crochet y por qué? Pues yo llevo con el crochet unos 10 años. Fue cuando yo más o menos empecé, o digo 12 años. Yo no sabía hacer crochet, la verdad. Yo aprendí leyendo revistas. Leyendo revistas fue más por la pérdida de mi madre. Fue perder mi madre y empecé a meterme en eso, a quitarme cosas de la cabeza. Oye, y me dio por hacerlo y no lo he soltado. La verdad es que no lo he soltado. Y es una cosa que me gusta, que me relaja. Bueno, yo siempre estoy con la aguja. Esa es tontería de mi aguja, siempre está. Pero esto haciendo la comida. Mientras hierve, venga, voy a dar una huertecita. Ay, mientras esto voy a dar una huertecita. Y eso es lo mío. Un vicio, un vicio. Vengo de cualquier sitio, digo, me voy a relajar. Y no sé, María, ¿dónde va? A coger crochet. Claro, claro, claro. No, no, no. Yo no, yo no lo llevo a ningún sitio. Yo lo llevo en el bolso. Ella, pero yo no. Sí, claro, por ejemplo, en una sala de espera en el médico, pues te pone ahí en vez de coger el móvil, ¿no? Yo lo he hecho. Yo no. Lo siento, pero no. Tienes tu espacio, ¿no, Juani? Sí, yo lo sé. ¿En casa hay un espacio, entonces, dedicado en tu casa a eso? No, mi rinconcito en el sofá, que ese es mío. Ahí está tú, ¿no? Ya está, mi mesita que tengo todas mis cositas. Ahí está. ¿Barato? ¿Es un ocio barato? Al principio no, pero ya cuando va pasando el tiempo vas juntando lana, porque tú no gastas una madeja en hacer muñecos. Si haces un pico, si compras las madejas más grandes, pero siempre vas teniendo, vas teniendo y con el tiempo ya te va saliendo rentable, la verdad. Pero al principio sí sale caro. Bueno, y tú, Juani, si tienes alguna pieza especial, por algo que hayas hecho. Yo, es que no me gusta tener los muñecos guardados. Entonces, yo siempre los vendo, vamos, los vendo, los regalo. Y yo, es que, ¿por qué los voy a tener guardados? No me gusta. Prefiero que los compre o regalarse a mi sobrina, porque no. Me gusta hacerlo, tenerlo un ratito en mi casa, unos días, verlo y después ya los quito en medio. Bueno, y comprarlos, ¿cómo se pueden comprar? Que ya que te he dicho yo que quiero uno, ¿tienes una página en internet? No, yo no tengo página en casa. Yo los llevo ahí a una tiendecita de la calle Málaga. Ah, vale. Y allí ya me los venden. Vale, vale, vale. Bueno. Pues nada, un mundo muy interesante. Como decíamos, pues quizás sin tramones nos atrapa y ya ahí nos quedamos. Hombre, como te guste. Sí, hay personas que les cuesta mucho trabajo, hay personas que cuando empiezan y yo no puedo, yo no puedo, se tiran semanas, yo no puedo, yo no puedo y después se sueltan y lo que no sueltan es la aguja. Porque es que cogen un vicio con la aguja, hay personas que no, que se van porque se casan, se aburren, ven que no progresan y entonces lo dejan. Claro. Pero mínimas. Todo no es para todo el mundo. Pero lo importante es intentarlo, probarlo por si nos vale y esta noche es ideal para ellos. Claro, además que una vez como te guste, tú terminas, cuando tú terminas algo que tú has hecho, la satisfacción que te da. Y tú, uy, qué bonito ha quedado. Porque bueno, otro, a ver, también se desbarata mucho, ¿eh? Que eso no es solo, ay, mira, ves lo que quieres hacer y del tirón sale, ¿no? Da un punto, coge una, o fue esto, no, he dado más puntos de más, he dado menos puntos de barato, no me gusta cómo queda. Pero una vez que está, acaba la pieza, el proyecto o lo que sea, bueno. Porque si iba a decir, eso es como el punto, que a lo mejor, uh, has hecho el punto demasiado fuerte, está quedado muy cortito, lo tienes que deshacer, lo tienes... Sí, ¿no? Yo de barato, si hago pico o hago manta, hago de barato más de lo que teo. Yo de barato. Los muñecos no, los muñecos los hago y los hago del tirón. Pero las mantas y esas cosas son buenas. Y también la presión de la boca. Cada una tenemos... Pues lee el micro, Juani. Ah, que cada una es como la letra, tú tienes tu letra. Ah. Entonces, cada una tiene su propio punto. Cuando hacemos una pieza y a lo mejor dice, espera, te voy a hacer dos puntos que te ha equivocado, tal cual. Yo tengo que desbaratarlo. Es que sí, porque si no tú ves la prenda y ves la diferencia, es como dos letras diferentes. Entonces, también, que es muy personal también. Pues Juani y Eva, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo este ratito y muchas gracias por dar vuestro punto blanco en esta noche en San Roque. Pásate también tú. Yo, por supuesto. Y lo ves. Pues nada, gracias a vosotros también. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar viendo, viendo ese vídeo que han grabado nuestros compañeros de multimedia, cómo se acontecía este encuentro corchetero en blanco. Una octava edición de la noche blanca que se sale con multitud de actividades, también algo pues diferente, como por ejemplo ese corchetero blanco, ese taller para aprender a hacer crochet que estamos viendo ahora mismo. Se lo vamos a llevar también a través del canal San Roque Televisión de este programa especial que estamos haciendo de estas dos noches, incluidas viernes y sábado dentro de la noche blanca 2023. ¡Crochet en vivo! ¡Crochet en vivo! Encuentro corchetero en blanco, ya lo han podido ver. Es una de las novedades en este 2023, en esta octava edición de la noche blanca vivida este viernes, día 1 y también mañana sábado, día 2. Todo, gracias a la delegación de cultura que preside, la teniente de alcalde Ana Ruiz, que tengo aquí a mi derecha. Hola Ana, buenas. Buenas noches. Bueno, octava edición. Un trabajo por parte de vuestra delegación para conseguir que eso, que en estas dos noches tengamos conciertos, talleres, todo en la calle. Pues así es, esa es la idea, de que la cultura, el ocio y el entretenimiento llenen las calles del caosco histórico de San Roque, el corazón de San Roque. Así que hemos preparado actividades para los más pequeños y para no los más pequeños, para todas las edades, con actividades de hinchables, cuentacuentos, juegos populares, un taller que vamos a tener también aquí en la carbonería, un taller nuevo, un taller sensorial de luz negra, donde también los pequeños podrán participar, además de eso del encuentro corochetero que comentabas, que también ha sido una novedad en esta edición, donde se pusieron en contacto con nosotros, pues, una, bueno, la monitora del curso de crochet de la Universidad Popular y me gustó mucho la idea. Y, bueno, van a darse distintas amigas y distintas alumnas encuentros en la plaza de armas, donde, pues, podrán trabajar el crochet durante la noche. Sí, nos lo han dicho, dice, pues, nosotros te lo dijimos a Ana, nos dijo que sí, pues, ala, pues, para adelante. Así es, así es. Así que, además de lo que te comentaba, también tendremos un chico repartiendo globos, globito, globoflesia, con distintas formas y demás. Y, bueno, y también, pues, tendremos nuestras visitas a los museos que abrirán por la noche, el Museo Cartella, en la calle San Felipe, donde mismo ahora nos encontramos, en el Palacio de los Gobernadores, el Museo Luis Ortega Brú. Y también podremos, bueno, los vecinos podrán acceder al torreón del Palacio de los Gobernadores para poder ver, tener una visión 360 grados de San Roque, ver la bahía, ver Gibraltar. Y, además, nocturna. Y, además, nocturna. Creo que también el encanto, tiene más encanto verlo por la noche. Claro, porque uno puede decir, bueno, pues, yo ya he visitado tal museo, pero ¿por la noche? Por la noche yo creo que tiene ese encanto de verlo. Y creo que lo que organizamos en esta jornada de viernes y sábado creo que es algo muy bonito, que le ponemos mucho cariño, mucha ilusión. Llevamos trabajando meses para que, bueno, para que todos nuestros vecinos disfruten de esta iniciativa. Y eso es lo que pretendemos. Bueno, hemos hablado de eso, de esa parte infantil de los museos, conciertos, la música, como no, escultura. Y, Ana, tú no lo nombrabas. Es un trabajo de bastante tiempo para poder conseguir que vengan aquí este tipo de cantantes como las migas. La verdad que este año hemos tirado la casa por la ventana, como diríamos, y hemos apostado por las migas este cuarteto femenino, que, bueno, que de tirada nacional, diría yo, son bastante populares y que, bueno, con su último trabajo, Libres, han obtenido un Latin Grammy en el año 2022 al mejor disco flamenco, si no recuerdo mal. Así que encantados de contar con ellas. Además, el trato que yo he contactado con ellas, y, bueno, son encantadoras y tienen mucha ilusión en porvenir. Esta tarde me he mandado un mensaje, Marta, y me decía, Ana, estamos ensayando, estamos locos por ir allí, por ir a San Roque, Cádiz. Estaban encantadas. Y además de las migas, que diría que es el plato fuerte de esta noche blanca, pues contamos con Long Play, que es un grupo que ya ha estado en otras ocasiones aquí en San Roque, que versiona música de los 80. Y la verdad, un grupo que anima y la verdad que estoy segura de que va a gustar mucho. También con Paz Flamenco, que al menos en el tiempo que llevo yo en la Delegación de Cultura, nunca la habíamos contratado y es un grupo de tesorillos que también, bueno, versiona música por rumbas y creo que va a gustar mucho. Nos va a sorprender, seguro. Nos va a hacer pasar un buen rato. Y el último de los grupos es Comando Banderas, que también versiona música desde los 80 hasta los tiempos de hoy también. Y la versionan, vamos. Y además contamos con esta noche, con un espectáculo a las 10 de la noche, el rock secuela en tu pueblo, un espectáculo familiar donde, bueno, los pequeños se adentran un poco en lo que es este mundo del rock. Pues como decía, opciones familiares, una música que nos va a acompañar para poder estar por el casco histórico de San Roque disfrutando de la cultura. Se abren las puertas y sanroqueños y campos yuraltareños que vengan a disfrutar. Por supuesto. Hay una cosa que se me olvida, que no se me puede olvidar. Es que también en el edificio Alcalde Fernando Palma, el Pósito, tendremos la exposición permanente de Amparo Cruz Herrera, donde podremos ver todas las obras que fueron cedidas hace unos meses. Y también es un espacio que va a estar abierto. Y además, otra de las cosas que nos hemos comentado es que en la Plaza de Armas también tendremos la proyección de distintos vídeos de turismo que hemos presentado estos años en Fitur y distintos vídeos, uno de ellos inédito, enviciado, que ve la luz por primera vez esta noche y donde hay distintas entrevistas a sanroqueños que destacan en alguna habilidad o en alguna disciplina y donde conocemos a San Roque en bici. ¡Ah! Bueno, entonces no nos podemos perder. La verdad es que no nos podemos perder ninguno de los rincones que habéis organizado y llevarnos ese recuerdo, ese fotocall que también nos contaba Cristóbal. También, por supuesto, agradecer a la asociación, a FOSAM, por todos los años colaborar desinteresadamente con nosotros. Y bueno, ellos van a estar de once a una en el fotocall haciendo fotos a todas las personas que quieran pasarse y tener un recuerdo grato de este encuentro. Las mujeres que han hecho crochet, por ejemplo, este año es esa novedad. ¿Animas tú a distintas asociaciones y eso que también digan oye, pues yo para la próxima edición le voy a decir a Ana que a lo mejor nosotros también podemos entrar en blanco. Pues yo animo a todas las asociaciones, a todos los colectivos que así lo deseen, a que si tienen alguna propuesta que pueda encajar en la noche blanca, pues que se pasen por aquí, por la Delegación de Cultura, por el Palacio de los Gobernadores, que la atenderemos y, por supuesto, atenderemos su propuesta. Estupendo, ideas nuevas y frescas. Sí, son buenas. Ana, muchas gracias por organizar todas estas cosas, por hacernos disfrutar de San Roque de una manera diferente y a toda tu delegación que sé que es mucho el trabajo que realizáis para nuestro disfrute. Muchas gracias a ustedes por hacer este programa todos los años, por llevar toda la programación no solo de la noche blanca, sino de todas las distintas actividades que hacemos, que tenemos un ritmo muy intenso, llevarla a todos los hogares, de estar siempre detrás de las noticias, de todo lo que ocurre en San Roque y, por supuesto, agradecer al personal de la Delegación de Cultura el trabajo, el corazón, como aman su profesión y como trabajan muchas horas para que todos podamos disfrutar de esta noche. Así como a las distintas delegaciones que han trabajado como infraestructura, que nos ha ayudado muchísimo, Policía Local, Seguridad Ciudadana, todas las delegaciones que hacen posible que la Delegación de Cultura pueda llevar adelante esta actividad y que espero que sea del agrado de todos, que de eso se trata, que esa es con la intención que nosotros trabajamos para que ellos disfruten, para que el municipio de San Roque y todas las personas que quieran venir disfruten y pasen un rato agradable en compañía de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos. Y yo ilusionada, contenta, con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de eso, de llevar la cultura a los hogares sanroqueños y el disfrute, el ocio y todo lo demás. Muchas gracias, Ana. Pues mira, nos vamos a quedar con un vídeo que nuestros compañeros han grabado Long Play, así que vamos a escucharlos un poquito. Y nosotros, último concierto del viernes, vamos muy rápido porque estamos fuera de tiempo, estamos con Javi de Long Play. Javi, muchísimas gracias, te robamos un poquito de tu tiempo. Long Play, ¿de dónde es? De Córdoba. Long Play, ¿cuántos integrantes tienes? Somos seis. ¿Qué tipo de música ofrece? Porque está todo el mundo espectante. Bueno, nosotros hacemos música, bueno, repasamos un poco de los 80, los 90, bueno, de toda la época, un poco así, con un toquecito así de rock y que es un muy buen rollo también. ¿Panorama nacional e internacional? Ambos panoramas, o sea, internacional, nacional sobre todo, pero también con pizquita internacional. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros como formación? Como formación, la formación actual llevamos siete años, o sea, Long Play como tal, unos diez años llevamos. Está todo el mundo esperando, así que os dejamos que empecéis ya, ¿vale? Sí, verdad, venga. Muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Ahí está Long Play desde Córdoba, a punto de comenzar, es el último concierto de esta jornada de viernes de la Noche Blanca 2023. Vamos a verlo. ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos, San Blanque? ¿Qué? ¿Tenemos que ir a la fiesta, sí o no? A ver cuánta gente tiene que quedarse toda la noche en la calle, a ver cuánta gente! Porque este mundo no lo entiendo, hay un verano y hay un miedo, hay alegría y dolor, hay una cara en su cruz. Nos conocimos en enero, y me olvidaste en febrero, y a las que es quince de abril, dices que me echas de menos, y yo me quiero reír. A ver, todo el mundo ríe fuerte, ¿cómo dice? ¿Qué le voy a hacer? ¡Abró! Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. ¡Abró! 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 Este es el mundo de los dos, sin sentido pero tuyo y mío. Este es el mundo de los dos, venga, San Roque, ¿cómo dice? ¿Qué le voy a hacer? Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Porque este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo, porque este mundo no lo entiendo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Paredro Climbers y y y y y y y y No te creo nada porque te quiero chaval Cualquier espisa una chorrada es buena para brindar Soltan en una carcajada todo el aire si puedes mirar Y me ponen aquí entre las cabezas al tomar Cuidándome de cualquiera que leíste tras luchar Que no, pues yo no puedo decirte Me tengo que largar, pero yo que vienes tú y ahora ¡Todo el mundo! De princesas que buscan Y dos que coleccionan A los pies de su cama Y es algo que he olvidado ya Ando salgando, me perdí con la gente a charlar Me tomo algo, me rígame, vuelvo a clamar Escucho música Y ya cuando bailas Ando flipando cuando veo mi cara que y las Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colía Y ya cuando salgo al fumar Me vuelvo de cualquiera que leíste tras luchar Y no muerdo Ay, hasta aquí hemos llegado en cuanto a todo lo que le hemos podido ofrecer de estas dos noches blancas en San Roque Y han visto que ha sido mucho, mucho lo trabajado desde las distintas delegaciones del Ayuntamiento de San Roque Mucho lo que se ha disfrutado por todos los que han pasado por aquí Ah, que usted no lo ha hecho Pues ya tiene posibilidad, pero será para el año que viene De todas maneras, todo el Ayuntamiento y todas sus delegaciones realizan muchísimas cosas Así que estén atentos a través de nosotros Desde Canal San Roque Sanroque.es, nuestra página Que ahí le vamos a contar lo siguiente que sucede aquí en nuestro municipio Y se lo vamos a ofrecer Me despido ¿Con qué? Con la exposición El linaje del color Y con ese ambiente, como yo decía al principio Se ha vivido en estas dos noches Otro de los atractivos de esta noche blanca La octava edición, la de 2023 Es una exposición cedida de Amparo Cruz Herrera Denominada El linaje del color Muy visitada, por cierto, en la noche de este viernes El linaje del color Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.